You gotta go and get angry at all of my honesty You know I try, but I don't do too well when I'm out Fui a la tienda y me armé tremendo look ¿Quieren verlo? Las roturas siguen full tendencia Importante, busque las roturas en otros lugares No tan solo en la rodilla, si los ruedo ¡Ajo, a favor! Anteojos para complementar tu look Sorry ¿Dónde está Justin? ¿Viene? Y una clásica, pero necesaria, partera negra ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? El negro y los accesorios básicos son súper útiles ¡Ah! ¡No lo olviden! Entra a billon.cl y revisa más looks Y si te gustaron mis tips, suscríbete a mi canal ¡Bye! A mí me gusta también esto, darte ojo, me los puedo quedar ¡Suélo en verdad! ¡Chao, lím! Sofie